Bueno, te lo voy a pedir en un ratito, si te parece. En el día de ayer, en las últimas horas, ya era algo que veníamos hablando desde el lunes, porque Checho Basile había comentado algo respecto a este tema. En el día de ayer, Victoria Tejera, que es Ministra de Igualdad y Desarrollo Humano del Gobierno Provincial, mencionó y habló de estos 160 de 400 merenderos con irregularidades, y le pasó la pelota al Gobierno anterior, ¿no? Sí, claro, en parte sí, porque justamente son auditorías que daba a entender que no se habían hecho anteriormente, y que cuando encuentran, empiezan a trabajar sobre la cantidad de comedores, de hecho no están auditados todos los comedores, fue la mitad aproximadamente. No es el 100% de los comedores auditados. El 60%. Lo sumamos a Poli también, Poli querido, bienvenido. Claro, el 60%, es decir, de esos se encontraron con ciertas irregularidades y por eso se tomaron medidas que ya se elevaron a la justicia también. Y queremos conocer cuál es la respuesta a todo esto que tiene Danilo Capitani, que es ex Ministro, justamente, de Desarrollo Social. En aquel entonces, Danilo, bienvenido a Aire de Santa Fe, fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la nota. Feliz día, antes que nada. Muchas gracias. Bueno, realmente, yo digo siempre que primero hay que contextualizar el momento de la gestión. Nosotros, a tres meses que empezamos a partir del 10 de diciembre del 2019, empezamos también auditorías en todo el territorio de la provincia, de todos los programas, bueno, también encontramos cuestiones irregulares. Después, bueno, nos toca el tema de la pandemia, con muchas restricciones que había, sobre todo de empleados que, bueno, estaban desobligados de cumplir la función por un decreto nacional. A pesar de eso, llevamos adelante auditoría. Muchas instituciones, comedores y demás los dimos de baja, pero también nos pusimos al lado de ellos para acompañarlos, para que pudieran cumplimentar y regularizarse. Y porque, ¿cuál era el motivo fundamental? Era darle de comer a la gente. En un momento tan difícil como ese, donde todo el mundo y los medios mismos también se planteaba la necesidad de darle y llegar rápidamente en el territorio con la comida, imagínense que con guismado el personal, un gobierno de la provincia no puede llegar a todo el territorio. Es así que creamos el comité de crisis, con la iglesia, con los pastores, con las asociaciones vecinales, con las organizaciones sociales, con personas físicas que tenían un comedor. Yo recuerdo un día me encontré con una mujer en Santa Fe que me dice, yo le doy de comer a 10 chicos. Y le dije, ¿no le podés dar a 50? Sí, me dice, pero necesito que me ayude. Bueno, ahí este programa, justamente nosotros no lo inventamos. Es un programa que por decreto lo crea el gobernador Lischi en su momento, en el año 2017, y lo firma en la resolución el ministro Álvarez. Porque en ese momento también había una situación muy compleja, acuérdense que había empezado la escalada inflacionaria en el 2017, y se crea este programa en donde asociaciones informales que estaban en el territorio, que se les daba esta tarjeta, que es una tarjeta que tiene muchísimos controles, porque fíjense, tiene el control, obviamente, previo del Tribunal de Cuenta, del Departamento de Jurídica, del Departamento de Administración. Después el control del recibido de la mercadería de la institución, que da de comer. Nunca nosotros en cuatro años tuvimos una denuncia de que a familias no les llegó la comida, de que a los chicos no les hayan dado la copa de leche, ni les hayan entregado los alimentos a cada una de las familias. Nunca tuvimos una denuncia de desnutrición infantil, ni nada por el estilo. O sea, el programa funcionaba con controles internos, después había una asistente social, que era la que verificaba que se cumpliera el convenio, que se firmaba, la persona física o la institución, la persona jurídica, firmaban el convenio con el ministerio. Y es así como logramos llegar a cada punto de la provincia con los alimentos, sobre todo en las situaciones de vulnerabilidad social. Esto es el contexto que nosotros nos tocó después de eso, después de la pandemia, que tuvo durante dos años, vino el tema de la sequía, con todo el problema del agua y demás, y después en la cuestión inflacionaria, que bueno, sobre todo en alimentos, fue muy importante, más del 54%, no sé si ustedes se acuerdan. Y bueno, fue una situación caótica desde lo social, y nos tocó eso, ojalá nos hubiera tocado otra cosa, pero nos tocó eso, y tuvimos que actuar rápidamente y llevando la comida. Capitán, ustedes gobernaron hasta el 10 de diciembre, ¿cuándo fueron los últimos controles internos que ustedes pudieron hacer? No, los controles de nosotros se hacen normalmente y no lo hacemos nosotros, eso ya está por normas, se hacen a través de los distintos departamentos que intervienen en esto. Primero la dirección provincial de alimentaria, de seguridad alimentaria, eso funciona permanentemente, las rendiciones que tienen que hacer la gente, las instituciones o las personas físicas que llevan adelante los comedores, se hacen mes a mes, tienen hasta tres meses en el caso de no rendir para completar la rendición, sino hay otro departamento que eleva, y es la que controla, que si esas rendiciones no se cumplen, las eleva al tribunal de cuenta para que intime el cumplimiento de esas, que se rinden con la compra de los alimentos, ¿no? Y la disminución. ¿Y lo sorprenden los números que dieron ayer, esto de suspender 160 instituciones? No, ahora son 43, o sea que ya dieron algunas de alta, de esas que se habían suspendido, o sea que no tenemos bien en claro esos números, ¿no? Pero nosotros también dimos de baja y al mes siguiente cuando los acompañamos y los ayudamos a regularizar, se dieron de alta, porque, o sea, yo lo que digo que el tema social es tan complejo que no da para este tipo de cuestiones, o sea, acá tenemos que estar todos juntos pensando y trabajando para lograr que toda la familia, porque lo que está pasando ahora, no dista de lo que nos pasó a nosotros. La situación social, una persona que tiene una tarjeta alimentar, una persona que tiene un plan de potenciar trabajo y que tiene una changa, no llega hoy a su familia a los montos que tiene que percibir una familia para no ser indigente, o sea, que esa familia no está comiendo. Danilo, ¿usted teme que se deje a muchas familias entonces sin poder tener el sustento producto de este tipo de auditorías? ¿Qué está pasando también a nivel nacional, digo? No, o sea, yo estoy de acuerdo que se hagan las auditorías, son importantes que se hagan. Yo lo que digo es que la mirada la tenemos que poner, porque ya estamos escuchando y ya tenemos información de que en muchos barrios, tanto de Santa Fe como de Rosario, hay mucha gente que no accede a la comida. Claro. O sea, ahí es donde tenemos que poner el foco y en esto yo sinceramente yo hablé con algunos funcionarios del gobierno actual y me puse a disposición como todos nuestros equipos para acompañar, para ayudar, para pensar juntos a ver cómo podemos dar una mano para que esto no se produzca en ningún tipo de estallido y bueno, estamos para eso. Danilo, escuchándote, noto en tu relato como cierta sensación de que no era necesario, digamos, más allá de esta auditoría, sí, la auditoría necesaria, ¿no?, para ver la cantidad de merenderos o comedores con irregularidades, pero siento en tu relato como que no era necesario, che, tirar el fardo en vez de por ahí buscar un poco más el diálogo, o como que no hubo sentido de retrotraerse y echarle la culpa al gobierno anterior, vos lo dijiste recién, se hacían las auditorías, pero porque así lo requiere la norma también, ¿no? Así es, claramente, pero además se lo planteamos, o sea, estamos a disposición, nos ponemos al lado de ustedes, no nos importa la cuestión partidaria ni nada por el estilo, hoy la situación, yo pertenezco a un partido, pero no estoy ni siquiera cumpliendo funciones en el partido, porque, a ver, fue tan duro lo que nos tocó pasar, que a todos nos moldeó decir, bueno, hay cosas más importantes que la cuestión mediática o partidaria, o hay cosas más importantes y hoy que una familia no coma, es el primer derecho junto con el agua que tiene que tener una familia. Sí, salir del culpa es culpa mía o es culpa tuya y preocuparse porque la gente tenga un plato de comida, creo que... Exactamente, porque eso no le soluciona el problema a nadie, o sea, a los que tienen el problema no se lo solucionan con estos planteos. Danilo, muchísimas gracias por tu tiempo, queríamos tener tu palabra también como ex ministro de Desarrollo Social luego de lo que dijo la ministra en el día de ayer. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Danilo,